Promocionado por Yacera Si ya estaba grabando Este es el primer lugar Empeñado Este es el que empezó la competencia Empezó en la puntera Este es el primer lugar y terminó en la puntera ¿Verdad? ¿Toda la competencia? ¿Cuántas vueltas fue? Cinco vueltas, este es auto Este empezó Este como le dicen Este es bonito Este fue el primer lugar en el club de Pedrillo El de Pedrillo o en la auto En la auto fue Sí, pues tú competías por primera vez En la libre Tenía un pichón también, pues no me pasó Se me dio la tercera vuelta ¿Y este rompió de primer lugar y terminó en primer lugar? Terminó primero Bueno, eso, llevé tres palomas y terminé dos ¿Y qué paloma le echaste aquí? Es una madre hermana, esa hija en tercer lugar Pero con la madre de ese Con la madre de él mismo es el primero ¿Y quién es padre de este? ¿Está muerto? No, me da bien padre este Eso le puso el eléctrico Eso es hija ¿Y este huele aquí? No, eso no huele aquí Ese nació aquí pero nunca lo huele Esta fue una picha que tú hiciste Este es hija puro ¿Y la paloma aquí en la madre? La hija está aquí La paloma la tengo en la esquina que ya que me está dando plata para ponerla Y esa paloma ¿Dónde viene? Esa viene desde el mandito de Guanabacoa ¿El mandito es hija? No, el mandito es rara Ah, el mandito es la verdad que tú me lo habías dicho Pero tiene baluva, tiene el loco corrido también ¿Y por qué tú te compraste esta paloma? La compré pichona a una gente que se la regaló pichoncita y esa gente me la vendieron a mí Estaba en Palmar me la vendieron Pero la paloma estaba probada y tú eso No, pichona me la dio probada Los he sacado de aquí que me ha salido bueno Y probada y empezó a escupir eso ¿Y esta? Esta es... Ah, esta paloma es de Pedro Este paloma lo haría, no Pedro ¿Pedrito? Sí El del club El del club No ha trabajado con la tabulla, voy a empezar a trabajar con él ahora ¿Y aquí tienen arreadores? No, ellos están sacados, ellos están arreando pero el humado que te enseñan afuera es hijo ¿Ey hijo de ellos? ¿Y este de cuál viene? Ese es el sucio ¿De los sucios de gorrilla? Sí ¿Y cómo llaman esas palomas dos manos? Pues el maillazón de corto, Alexi, el sucio que te digo es lo que me atiende la paloma ahí cuando yo me voy ¿Los tienen hace rato, eh? Ya hace rato, ya ¿Y tú, Ari, ¿de dónde venían los sucios? Eso tiene que ver con el sucio del carral Con el sucio del carral, eh ¿Y qué paloma es esa? Esa es acá, ahí, esa es... Esa es mi hermano el campeón Entonces la madre de los tipos... La madre de los campeones es esta, que se la... Le he cogido huevo a bala, huevo a huevo a eso... Yo te digo... Ah Es la semista esta Se la quita el palomo el mismo, se la quita el mismo palomo ¿Y cuál es este paloma, Rob? Esta es de caso de Niño ¿De quién? De Niño, otros sucios ahí, Guanaco, ahí que entienden mucho paloma que los ría también Pero esta es el patilar, pues esta ahí es un palomo que él cogió en su casa, que lo cogió el pichón, lo alto y se metió un punto de paloma en los palomos Esta paloma te ha escupido, esta paloma te ha escupido, de pinga, o sea... No, de pinga, o sea... Mira, tengo F1 ahí, a esos pichones ahí, la bajando que tenía partida ahí, pues esta de pinga ¿Y con otros palomos te transmitió, Rob? No, transmitido también Con el corbato mismo, que es un corbato que tengo ahora ahí, que hace poco lo traje Y ya ha escupido un cenicito ¿Y este corbato dónde lo recogió? Este, en caso de Cotibuel Para que te tenga la dejando, este tiene el Jumbo de Borró ¿Y este palomo, Rob? No, ese el corbato lo sacó para el puertor y ya llegó para irse negocio Te hablaron bien de él, no? Sí, ya sacó un hijo aquí, cogiendo hembra Y cogiendo palomas ¿Dónde dijo el corbato? Con la paloma esta No esta paloma Entonces esta paloma es cuba Es cuba Lo que le echas delante, tiene que ser otra paloma A ver cuál es, por dónde le entra el agua Sí, no, estoy en eso, estoy en eso Este misión me dijo él Pero con la hija el loco Con una hija el loco En que le echas tan loco, salió la hija ese Le eché esta misma paloma No sé Hasta la paloma hay que verla aquí también Era una cola de pinga, ese es criodita Eso si no... Ya estaba bien ¿Y aquí, hermano? Esta es... Este es igual, este es puro también Estos los caseros para riel también Sí, lo hago es para casarle huevo Lo que tengo a su trabajo ahí que no tiene Que me interesan más ¿Y la paloma cuál es? Este es puro Y es mi hermana Este es la mar el loco Vamos a ver los colores Yo se la regalé a un hila Eso es un hilo La hermana el nido es la mar el loco La mar el tercero Pero que le eché este, que es río puro al men ¿Entiendes? Esto es un hilo puro Vamos a ver Y este es robo Ese no, robo Ese como se me murió el puro Lo dejaba Lo dejaba ahí trancado Lo dejaba ahí trancado Parece el padre el loco Y el padre del primer nube también Este es puro al men Pero con la sucia Ese es mano para y madre El de ese arriba ¿Y quién es el que le daba los colores? Ese es puro Era así Era así Era así ¿Y qué paloma le echaste? Esa paloma la pegaba uno Esa hija el paloma la picha Te explico por lo bajo Esa es el colmo no? Esa hija directa ese paloma Esa hija directa ese paloma Los vecinos te pueden decir con qué paloma Esa gente la guardaron ahí Y le echaron paloma Y se la compresa así La vi robando yo Esa es la vi de robo Una nave Una nave Una pluma en la cola Robando para ser un macho Pues ando con cuatro meses La traja pichosita ahí para acá ¿Y qué hijo tiene ella? Ese que tuviste de afuera ¿El que está suelto? Sí El largo ¿Y ese te ha cogido? El que está afuera no te ha cogido paloma Esa tirada pues no ha cogido todavía Para bajarle para acá la placa Está un poco difícil Me ha hecho a tirar unas cuantas palomas ahí No, pero no es eso Pero ya tengo hijo de ella Que es regalado Y está escupiendo Sí La vi de Tony Y son nietos de esa paloma ¿Y han cogido palomas? Cojones Que no ha matado nada ¿Y? Los azules ahí Matadores ¿Y con qué reyó el gavino? El gavino Fue un gavino que él compró por la calle En el parque ¿Y le echó esta paloma? Le echó una hija de esta paloma Con este paloma Ah Y la pinga Se puso una pinga El gavino del parque Le echó una hija El empellerado Con la puerta Y lo que dio producto ahí Le echó una hija de esta paloma ¿Y aquí qué hay? Es igual para real Este paloma es nuevo Igual Se han bajado aquí Se han bajado aquí Sí Pero no tengo casi correo Y yo sé ¿Claro? Y así no tiene que tener tantas palomas Tampoco Y los pies de cría en realidad Son nuevos Estos palomas son nuevos Sí Sí Yo eso también Y yo eso lo aprovecho Y entra ¿Y aquí? Igual esta es Esta combate Esa tiene metido Los dos morrieros Alejandro Que es el que viene el Jumbo Es morriero mío El puro Que tiene también ese morriero Tiene los dos morrieros Y no le resaltan ¿Eh? Y tiene los empegados Que los empegados Son del loco morriero Este ahí es puro también Esta es hermana el eléctrico El del parque campeón Hermana el parque y madre ¿Del campeón? No Del parque campeón Ah El hermano el parque campeón Y la hembra que está al lado está bella también Esa pichona sacada aquí también Esta bella la paloma Esa Toda esa paloma Es nuevecita eh Esa es nueva Es de este año Esa es la misma pincha que tú has hecho Sí Esa del año Oye una pila de pichona aquí Sí Se ha sacado ya Se ha sacado también ahí Y ahora como tú lo juegas y compitas eh Ah ese es el mío tío Es que es el mago Pero no hay que hacerlo Es de oro Y aquí es mago Este es igual Lo tengo arriendo también ahí Esta paloma robando aquí de pinga Pero bueno tengo que aprovechar con algo Y este hijo el Kikiri que te comenté Que se lo regaló un amigo mío Con la pella ur También este es hijo de la pella ur Eso huele a pinga una narpa así ¿Verdad? De pinga huele Esta es mi igual Es hermana que ella que tengo arriendo Y eso robo aquí Pero no pueden brillar mía ahora Porque estoy preparando paloma Para competir No pueden brillar así ¿Y te tiran paloma? Sí Hacele 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 sí Eso es el paloma de pinga Que está arriba Ese paloma tiene mentido el Pilto derecho ¿Cuál es el pera oeste? Eso La paloma que tiene metida también ahí Hacele sí ¿A qué nexo tu se refieres? A eso del trátano Ah weño, lo conocía, ese Ese paloma Viene siendo nieto del Pilto derecho Sí Esa paloma es hija de un consanguíneo del hijo de Pilto derecho La pinta se tiene echado Miren a moquear estas cosas todavía, ¿sé? ¿Eh? Y ahora me dio un pinto porque tú sabes Se viene de pinto. La paloma son de boca ahí. Han cogido paloma, sí. Entonces, este es el primer lugar también a hacer, ¿eh? Este es el cero, el que está echado el nido. Este es el cero, ¿eh? El cero es la última. Este es el copado, ¿eh? Este es el copado, ¿qué bonito es? Con la madre campeón. Sí. La nueva es nueva igual. Esta bella la paloma, sí. Esta es la hermana campeón ahí, ¿verdad? Este es una hembrita, ¿sabes cómo vuelan, ¿sabes? Están muy trasera. Hay unas colas de pinga con un pagaña para abajo. Este es el man campeón. Hay unas colas para abajo. No, sí. Eso vale. No, sí, ese es el estado de bebé. Ahí el loco, tú la ves, no le pinta. Ahora tengo que saber. ¿Qué le va a hacer esta paloma? Estas son palomas nuevas, ¿eh? Esas son pichonas para acá. Y estas que están en la esquina, yo no las grabé. Tengo que que pase de bebé a estas palomas, ¿eh? Esa ahí es el culo. ¿Sí, eh? Esa había sido tía el campeón. Y esta que está en la esquina aquí. Esa saqué, esa es nieta de Sergio Huel. Bien. Esa paloma está bella también, ¿sabes? No. No están buenas las palomas. Ya, están en este todo todavía. Están anillados por ti, ¿no? Todas están anilladas. Ya, es que anilladas por la suciedad, ¿sabes? Sí. No sabes cuánto ha salido el macho ni cuánto ha salido el macho. Este es el F1. Estos anillos son los del club. Los del club son los del club. Este es el F1 de la paloma vieja. que me está dando batería por él, ya lo le hice de saquear una segunda pausa, le eché el eléctrico y ya me dio eso, todas estas vuelan aquí, no, si, las vuelan aquí, todas estas 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 vuelan aquí, cuando viste que eran hembra las recogí, las están así todo bien, para gente, para probarlas, a ver si le dan algo, esto es bien, tiene un trabajo, dice yo, ¡Gracias!